Arriba, arriba, arriba ¡Eh! ¡Bluestrada DJ! Hasta la chica divina vamos a bailar guapando Hasta la chica divina vamos a bailar guapando Vamos a mover el amor porque el guapando se acaba Vamos a mover el amor porque el guapando se acaba Vamos a mover el amor Vamos a mover el amor porque el guapando se acaba La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que está ahí mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Se le mira muy bonito con su vestido rabón ¡Vamos en el bote! ¡Vamos en el bote! La chica que está ahí mirando tiene un cuerpo encantador La chica que está ahí mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Se le mira muy bonito con su vestido rabón ¡Vamos en el bote! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!